La primera vez en Argentina, ¿no? La primera vez en el sur. ¿Quién conoció a quién, señor Descartes? Sí, sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? El señor De Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. ¿Y vos? ¿Cómo se siente aquí? Hernán Cortés también debe ser un poco despedida en desbarcant. ¿Diz-me? ¿Sabías que Keyes tenía un appartamento aquí? ¿Quién fue en la precipitación? No es tan tan sugeno. El calendario indica un rendez-vous. Un poco antes de su llegada. ¿Lazaro? ¿Fer con tu? ¿Cela significa hacer semblante de no haber nada visto? ¿Y adoro los patoques? Mi marido y yo usamos algunos amigos. En el medio de la banca privada, ¿no? Es un pequeño patoques. ¿Jueve rendez-vous? ¿Tú a un club importante? ¿El cual? Bienvenido al Circo de Armas, señor De Will. Es el gratin de la junte, ¿no? ¿Quién iría conocer lo mío? La ceres es mío, señor. ¿Quién sabe totalmente perder la tête? ¿Fer singe en buche d'or? ¿Jueil inocente? ¿Quién sabe usted a Antal? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo mío, el dorado, el dorado, el dorado, el dorado, el dorado? ¿Quién sabe lo mío, el dorado, 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 Gracias por ver el video.